Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Estamos en familia acá en este set, ¿saben por qué? Porque tengo a unos invitados a quienes le tengo mucho cariño, se los quiero presentar. El día de hoy nos acompaña, bueno, acá en estudio, Antonio Andrés Pitura, él es diseñador gráfico, también nos acompañan Alexis Gutiérrez, quien es ingeniero, ingeniero de sistemas, también nos acompaña Petrona López, quien es coordinadora de la unidad vocacional prelaboral, laboral de Los Pipitos, y también está con nosotros Lidet de Los Ángeles Mayorga, quien es, bueno, está estudiando allá marketing y publicidad, y actualmente también está laburando, hablando el día de hoy sobre la importancia de la inclusión laboral, un tema muy bonito, un tema delicado, y un tema del cual todos tenemos que estar sensibles, sobre todo los líderes empresariales. Me gustaría que empecemos hablando Petrona sobre cuáles son los retos que aún se tienen en el tema de la inclusión laboral y cómo están trabajando ustedes como los Pipitos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, nosotros igual contentas y contentos de estarte visitando, y qué mejor pues para hablar del tema de la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad. Comentarte de que desde la unidad, desde la familia Pipito, para nosotros hemos venido trabajando desde hace nueve años en este programa de inclusión laboral, en principio desarrollando las competencias con los jóvenes y con las familias. Las familias para que sean una parte importante en todo este proceso de forjar y formar las competencias de responsabilidad, de autocuido, de socialización, de comunicación en sus hijos e hijas, y por otro lado también nosotros desde la unidad potenciando las habilidades en los jóvenes para la inclusión. Pero además de esto, en este proceso de la inclusión laboral también trabajamos con las empresas. Una de ellas es hacer visitas, hacer coordinaciones para decirle a las empresas de que tienen que perder el miedo para la inclusión, que la inclusión de la persona con discapacidad es posible, pero que esto también necesita un acompañamiento. Y te comento, bueno, ustedes también que están en casa, que hay muchas ventajas, bueno, para las empresas cuando se contrata a personas con discapacidad. Lo vamos a escuchar a través de testimonios y el día de hoy, bueno, como les presenté, tenemos acá a estos invitados que nos van a comentar un poco sobre cómo les ha ido, cuáles son los retos también que se tienen cuando se llegan a las empresas y cómo ha sido la experiencia laboral. Empezamos con Antonio. Bueno, yo ahorita tengo un poco para un año de estar trabajando ya con Numuco Working, junto con Alexis, y pues ha sido una experiencia muy interesante porque ya había tenido una pequeña experiencia de trabajo antes, pero en esta como que se está haciendo más enfoque en ayudarme a acomodarme. Es como que no solo que necesito yo darle a la empresa, sino que necesita la empresa, digamos, concederme a mí. Es como que conocer cuáles son mis ventajas, no solo como persona trabajadora, sino como qué es lo que puedo y no puedo hacer desde mi discapacidad. No sé si me explico. Y ha sido un proceso interesante. Ha sido muy bonito descubrir cosas que puedo hacer que no sabía a qué niveles puedo hacer. Ha sido muy bonito descubrir nuevas amistades como Alexis, que está aquí, que se ha vuelto uno de mis mejores amigos. Ay, me encanta. La idea también que tuve la experiencia de estar con ella un rato también y fue una amistad muy interesante. Me encanta muchísimo. No, es que son como familia. Y hay que ver en las empresas también cuando llega ese clima organizacional. Qué bonito. Alexis, hay una frase que la tengo aquí grabada, que sale en la programación de Voce B, y es que la discapacidad, dice Alexis, no existe. Está en la mente de las personas. Y vos lo has demostrado, Alexis, en tu trabajo. Buenos días. Gracias por la invitación, por estar aquí. Bueno, ya he trabajado anteriormente en el área de informática. Y al llegar a NUMO, ahí descubrí más de lo que soy, de mi potencial. Y, bueno, ahí con mi compañero Antonio, que cualquier necesidad que él tenga, yo estoy pendiente de asistirle como una asistencia técnica. Y ahí actualmente estoy como desarrollador Voce y responsable del laboratorio de cómputos de cada laboratorio. Guau, felicidades. Lideb, también estás trabajando ahorita. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, estuve trabajando para Lalo ahorita. Estoy en Capiza, con una experiencia muy bonita, porque me recibieron alegre, hasta con Chimbamba me recibieron ese día. Las muchachas también atentan conmigo. Cualquier cosa que yo necesite, ya están conmigo. El apoyo se mira bastante conmigo. Aprendí bastante. Sigo aprendiendo todavía. Capiza es un... Hace, evalúo como terreno, como edificio y muchas cosas más, y pues eso es Capiza. ¿En qué área estás? Soy avicilar de archivo. Guau, felicidades. Y sin duda, bueno, el trabajo que realizan los Pipitos con el tema de inclusión laboral es enorme, valiosa. Y ustedes también trabajan de cerca con las empresas, con los empresarios. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sobre todo también, ¿cómo seleccionan a los chicos? O decir, vamos a enviarte a vos a esta empresa. Sí, retomando lo que decía Antonio André, de encontrar en estos espacios la socialización, de encontrar amigos. Y seguro que no solamente son Alexis y Lydette, sino que los colaboradores de la empresa se vuelven, verdad, unos aliados más para ello. Y esa es parte del proceso que vienen construyendo los Pipitos, ¿no? Que los jóvenes puedan tener acceso a este derecho fundamental del trabajo, pero también de la socialización, de la vida en comunidad. Y a esto es que nosotros apuntamos, ¿verdad? Me gustó que los escucharan a ellos porque parte de este proceso es el acompañamiento que nosotros previo hacemos con la empresa, la coordinación, la selección de los candidatos idóneos que tenemos en nuestra base de datos como Pipitos para Jóvenes para ofertar a este mercado laboral. Pero también previo a la inclusión de un joven se tiene que hacer los análisis de puestos, ¿verdad? Porque la empresa va a ser inclusiva en la medida en que puede hacer cambios también dentro de su entorno, dentro de su estructura y los puestos de trabajo que puede ofertar adaptados o ajustados a las personas con discapacidad. Entonces, es muy importante en todo este proceso el acompañamiento a las empresas. Y una vez que ellos han sido seleccionados, igual pasan por su proceso de entrevista, y una vez que han sido seleccionados, se trabaja en el seguimiento y el acompañamiento con la empresa para ir viendo dónde ellos pueden ser muy funcionales dentro del trabajo. No, así es. Les quiero hacer esta pregunta a los chicos, luego me gustaría que también lo respondas vos. Y yo lo mencionaba sobre las ventajas que se tiene el contratar a una persona con discapacidad. Pero, ¿qué le dirían ustedes a los líderes empresariales en este momento? ¿Por qué contratarlos? Bueno, en específico, hay una ley que se tiene que cumplir, que creo que son al menos el 2% o el 20% de personas, de empleados en una empresa que tienen que ser personas con discapacidad. Que, dicho sea de paso, en Nicaragua, por cualquier razón, no se cumple mucho. Y eso tiene que cambiar. Pero también es exponerse a diferentes puntos de vista en el sentido de que incluso a mí me ha pasado que ahora que estoy participando más en activismo con otras personas con discapacidad, con discapacidad diferente a la mía, es como que, ¡ah, mira! Y es que en los ciegos leen. Y así te das cuenta de cosas que nunca habías pensado. Como, por ejemplo... ¿Lenguaje de señas? Sí, lenguaje de señas. Ahorita nos pasó que recientemente tenemos una nueva compañera de trabajo que es completamente sorda y Alexia habla el lenguaje de señas porque Alexia es un genio. Pero, por ejemplo, yo no y me ha costado comunicarme con ella. Pero es como que uno no se da cuenta de las necesidades del otro hasta que la ve. pasa con personas con mi tipo de discapacidad, pasa con personas ciegas, sordas, y uno no se da cuenta tampoco de sus propias necesidades. Porque, como dice mi mamá, ella no es ciega, pero ella necesita anteojos. Eso es algo que nunca se toma en cuenta. Es básicamente eso, el aprendizaje de otras personas. Así es. Igual que cuando convivís con personas con diferentes puntos de vista, que siempre es bueno. Así es. Alexis. Bueno, yo creo que los motivos a las empresas a que se motiven a contratar personas con discapacidad, que nosotros tenemos capacidades, tenemos potencial, podemos ser todoterreno. Yo soy una persona todoterreno. En cualquier puesto, yo me desempeño. Yo soy todoterreno menos escalera. Lo han demostrado, lo han demostrado y felicidades. Yo lo pienso a las empresas que les den confianza a las personas. Nosotros tenemos un gran potencial que ellos todavía no lo han descubierto y que se motiven a descubrir el potencial que las personas con discapacidad tienen. Así es. Excelente, Lide. Lo mismo que digo a mi amigo, es cierto, que se motiven las empresas, abrirles la puerta a los muchachos porque ustedes no saben que un poquito más allá se hace grande todo. Como mi persona, fue muchísimo grande, donde yo estoy. Fue excelente, hasta encantada estar conmigo, el excelente. Y pues, mucha, no me ha pasado mucha plática, pero sí se mira que él está conmigo. Le gusta el trabajo mío. No lo dudo y te felicito. Sí, bueno, imagínate con toda esta alegría y este entusiasmo con el que pueden contar dentro de su talento humano. Yo creo que para todos los colaboradores sería contagioso. Creo que lo más importante al momento de incluir en una empresa es cambiar esa cultura, ¿verdad? Hacia una cultura inclusiva. Cuando entendemos lo que significa la diversidad, creo que es una apuesta enorme hacia los colaboradores y qué mejor forma que haciendo la inclusión. Como decía Antonio Andrés, hasta que no estás con las personas, no entiendes en realidad qué es lo que el otro necesita. Creo que las empresas van a tener un gran valor agregado desde el momento que se abren a esa inclusión, a esa cultura de la inclusión. Pero ellos también nos mencionaron que durante los seguimientos, las lecciones de las que las empresas me mencionan o los recursos humanos me mencionan, es de que, por ejemplo, mejora el trabajo en equipo, ¿verdad? porque todos están dispuestos. Una vez que has hecho ese proceso que hacemos los pipitos de acompañarle, de sensibilizarle, de darle herramientas para trabajar con los jóvenes, entonces todo cambia. Todos se disponen a cómo te apoyo. ¿Querés mi apoyo? Preguntar, ¿verdad? Además de que mejora la reputación empresarial, ¿no? Esta responsabilidad social y empresarial que vamos proyectando no solamente se queda en un discurso, sino que se queda en inclusiones de calidad enfocadas en derechos. Así es, y felicidad nuevamente por el trabajo que realizan. Amo lo que hacen y yo sé que ustedes también tienen esa gran satisfacción al ver a estos jóvenes ya trabajando y me gusta también el entusiasmo que le ponen y transmiten muchas energías, son historias que inspiran y me alegro muchísimo tenerlos acá en Compartiendo con vos. Los espero en otra edición para que sigamos conversando porque me encantaría pasar todo el día conversando con ustedes. A lo mejor nos tomamos un cafecito cualquier día de esto, ¿les parece? Muchas gracias, Antonio. Alexis Lider, también Petrona por acompañarnos el día de hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado la entrevista. Agradecemos a Carolina García también por hacer posible que estos chicos están acá y por todo el apoyo que nos brinda también acá en Vocebe en Rompiendo Barreras. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!